¡Hola! Buenas a todas, bienvenidas a un nuevo vídeo en el canal Beatips. En esta ocasión os traigo un haul de rebajas, aunque bueno, hay algunas cositas que no son de rebajas, pero bueno, yo os voy enseñando por si hay alguna cosita que os guste, para que podáis ir a las tiendas y comprarlo. Así que, bueno, voy a empezar por... lo voy a hacer por tiendas, ¿vale? Lo primero que os voy a enseñar son dos cositas de Lefty's. Entonces, deciros que yo no sé por qué, pero yo este año, en cuanto a textil, no me han gustado mucho las rebajas. No sé, no he encontrado cosas que fueran de mi rollo, ¿vale? Ya sabéis que mi gusto es un poco especialito, que no soy mucho de ir ahí super mega chic, sino que yo prefiero hacer las cosas... las cosas no, las prendas, adaptarlas a mi estilo, ¿vale? Y entonces, pues nada, he encontrado lo que os voy a enseñar. En cuanto a calzado, me las habréis visto por Instagram esta semana, son estas zapatillas de encaje. Y a mí se me hacen súper súper femeninas, tanto para llevarlas, incluso más que con jeans o piratas o bermudas, se me hacen incluso perfectas, preciosas para llevarlas con un vestido. Me encantan. Deciros que yo me pasé el día anterior por Lefty's y no tenían mi número, pero al día siguiente fui simplemente a echar un vistazo y la chica me dijo que habían repuesto números y me fui directa a por ellas. El precio de temporada no lo recuerdo, pero creo que eran unos 21... Yo las cogí por 9,99. La cosa que os dije que estuve el día anterior en Lefty's y que me compré fue esta sudadera que pone Sometimes I pretend to be normal. Algunas veces finjo ser normal. Y de esta sí que tengo la etiqueta. Es esta. Valía 13 euros y como veis yo la cogí por 5 euros. Y en Lefty's nada más. Y en Zara me cogí esta chaqueta. Es como naranja. Es abierta, no es abotonada. Es muy chula, la verdad. No es que compro mucho allí porque no me gusta cómo trabajan, pero a la casualidad de que las cosillas de textil que me he comprado han sido allí. Y me he cogido esta que aunque pone 15,95 y yo la he cogido esta mañana por 5,99. Ahora os enseño unas cositas de perfumerías Yves. Tenían el 3x2, no tenían rebajas en sí. Así que me he cogido estos tres pintalabios de Bourjois. ¿Vale? Uno de ellos es Rouge Edition. Es el tono 28, 12 horas de duración. No sé si dura 12 horas, la verdad. Me gusta el tono y punto. Este es el swatch. Luego también he cogido este que es también Rouge Edition 12 horas. Bueno, del anterior que os enseñaba es el Rose Neon. Y este es el tono 28, Pampol Mousse Petit Fri Mousse. ¿Súper largo? Creo que es el tono... Creo que es el tono más largo que he visto. El nombre de tono más largo que he visto hasta ahora. Y luego también me cogí este de Bourjois que es de la de la Sine Edition. Mirad que bonito el packaging. Me encanta. Y es el tono 38 Sunset Peach. Vale, os hago swatch de los dos últimos. Este es el segundo tono. El Pampol Mousse. Y este es el Sunset Peach. Que para mí se me hace como un tono New, que lo puedo llevar también en invierno. Ahora mismo el que llevo aplicado es el Pampol Mousse Petit Fri Mousse. Es este que llevo puesto. Vale, y estas cositas pues valían... No, 5,49 el más caro. Y entonces he pagado el más caro y me he llevado los otros dos. Vale. También en perfumería sí. Como os iba diciendo he cogido tres productos de Essence. Que son el Essence Liquid Ink Eyeliner. Vale, que es waterproof. Es un eyeliner waterproof. Es negro. A pesar de que el bote sea este. Que no os engañe. Tiene buen stopper como veis. O sea, me ha costado sacarlo. Y tiene este pincelín tan tan finito. O sea, que imagino que la precisión sea bastante buena. De todos modos ya os iré hablando de él en los siguientes vídeos donde veréis cómo le aplico. Vale. También cogí que lo he visto no me acuerdo a quién. También en el 3x2 de perfumería sí. Cogí estos dos productos de Essence que son para de un efecto gel pero es la base y el top coat. Vale. O sea, lo he visto por YouTube a una chica que no me acuerdo quién era pero que decía que estaba muy contenta con ellos que los había repuesto. Era en un producto exterminado no me acuerdo en cuál. Si me acuerdo el canal los le pongo por aquí debajo para que vayáis y le echéis una vistilla. Y hablaba muy bien de ellos la verdad es que 3,19 cada uno. Lo más caro eran estos así que 3,19. Y luego también en perfumería sí aproveché otras cositas del 3x2 y me cogí este champú de Nelly Ultra Repair vale. Dice que es con flor de almendra 0% para venos que la verdad eso me gusta un montón. Dice que tiene almendras dulces protege al cabello de las agresiones externas disminuyendo el riesgo de rotura y que tiene filtro ultravioleta. No lo he probado. Ay huele muy bien la verdad huele sí a frutos secos a almendras y bueno ya os contaré qué tal me va. Este valía 0,99 o sea que baratísimo para un día para un día de playa o un fin de semana en la playa y tal te lo llevas ideóricamente así que ya os contaré si me gusta o si no me gusta vale. Luego también cogí estas pinzas que las tenía las tenía echadas el ojo son de Better son las famosas Dupli Dupli las tienen en rosa en naranja en verde y en amarillo en rosa no les quedaba así que el color que más me ha gustado son en este amarillo que la verdad es que yo creo que va a ayudar a que no se me pierda que es algo que siempre me pasa con las típicas pinzas negras o plateadas y además vienen con su cajita y vienen por un lado la pinza normal vale como veis se aprecia se aprecia bastante bien y por otro lado vienen esta de precisión vale que mirad son súper súper finitas y me encantan la verdad las he probado antes así un poquitín cogiendo un pelito y es una pasada mirad el súper el mini pelito que ha cogido es que no sé si lo va a apreciar la cámara porque además es clarito también ha cogido un pelo pero que de nada de 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 3 milímetros o sea una pasada me encantan y estas valían 4,50 pero como en este 3x2 pagas la cosita más cara pues bueno me apetecía tener un espejo de aumento de bolsillo y he encontrado este de Pro System Advance pero que bueno loco si miráis por aquí atrás pone Industrias Better es decir que es de la marca Better deciros que esta marca Pro System Advance tiene en perfumería si para el menos toda una marca de de brochas de estuches de esponjitas y bueno esto yo creo que es una de las cositas más caras que tenía pero es que era el último que quedaba y me ha encantado vale 5 euros es un espejo de doble dice que es normal y de 3 aumentos y mirad es súper pequeñito y súper cookie no me digáis que no me os encanta o sea a mí es que me tiene me encanta me encanta y se abre así pulsando un botoncito y mirad bueno ahí os estáis viendo hola ese es el normal y este es el 3 aumentos se nota un montón la diferencia o sea es una pasada yo antes lo estoy probando para mirarme así y se nota muchísimo así que seguramente sea uno de mis básicos de bolso y este valía 5 euros así que pagué por estas tres cositas 5 euros así que muy muy bien en perfumerías y pasamos a H&M y en H&M bueno pues la verdad es que más que nada cogí es una tienda que me gusta bastante pero en cuanto al textil pero la verdad es que esta vez no he encontrado nada que me llamase excesivamente la atención así que no sé a no ser que vea alguna cosa en los próximos días que me guste que si en caso os la subiré a Snapchat sí me he hecho Snapchat me podrán entrar en Snapchat como vea tips os la colgaré por Instagram vale pero ya no la incluiré en vídeo lo primero que os quiero enseñar de lo que me cogí en H&M han sido estas dos fundas vale estampado tribal en blanco y negro y en doradita supuestamente son fundas de gafas son de estas que se abren así con con el click este y yo las voy a utilizar de funda de móvil he estado mirando antes de cogerlas y bueno valían 7 euros cada una y he hecho pues mira pues por 2 euros ni en Aliexpress las encuentro tan baratas así que de funda de móvil otra cosita también que me llamó mucho la atención se lo vi a una chica por Instagram no sé si es a El Baúl de Anouk o alguna chica de estas así una beauty blogger le vi esta esta paleta de de 4 sombras es la Global Fusion Eye Quad valía creo que 5,99 y yo la he cogido pues por 3 euritos o sea que muy bien pigmenta así y y así así que bastante bien la verdad haces algo raro que una sombra de H&M pigmenten tan bien así a la primera me encantan otra cosita que cogí también es esta Face Palette valía 5,99 la cogí por 3 euros y bueno me parece algo esencial lleva blaser o sea es decir colorete iluminador y bronzer así que ya me la veréis antes de ir con los accesorios voy a acabar con otra cosa de maquillaje me cogí este rimel que se llama In Living Color Máscara y es el tono Vesuvian It Green valía 9,99 yo me la he cogido por 3 euros y es en este tono como verde manzana vale no es amarillo o sea es como un verde muy muy clarito no la he probado si veo si veo que queda bien que se para bien las pestañas y tal me cogeré otra que la hay también en un tono como azul muy clarito como veis a mi me encantan los rimels que son así en color los estilito bastante porque creo que le dan un toque diferente a las pestañas y nos saltan sobre todo a las chicas que tenemos los ojos oscuros nos quedan muy bien y ahora sí voy con los accesorios me cogí de rebajas este par de tres pendientes este par de tres pendientes valía 4,99 y yo me he cogido por dos euros son como aros pero van pegaditos o sea que muy chulos estos son como en un rosa rosa dorado estos en plateado y estos en dorado siguiendo con los pendientes me cogí también estos que me parecieron súper originales valían también 4,99 y yo me los he cogido por dos euros y bueno y por último esta es de nueva temporada ya sabéis que bueno que me gustan las de además así en el vídeo de accesorios os enseñé una que era toda de perlita así con una parte de strass negro y bueno y esta pues me pareció bastante mona queda así la puedes llevar así para que te haga parte del pelo de la cara lo cual es genial en verano o la puedes llevar así en plan buce tu melena y me gusta mucho la verdad me gusta mucho como queda y bueno y nada más y de H&M pues ya está todo ah bueno si el precio de esperanza 7,99 otras dos cositas con las que estoy bastante ilusionada y quiero probar súper súper pronto son estos dos de Letizia Well son dos Tattoo Tattoo Lip aquí lo llama Long Langstead Lip Color y es en el tono peach y en el tono marshmallow lo grabaré próximamente y ya os enseñaré otra cosita que bueno que no es de rebajas pero tenía descuento lo tenían o dos por uno o cincuenta por ciento y es en Ebrocher es la colonia que yo suelo utilizar la de Mora Salvaje y bueno deciros que es lo único que compro de Ebrocher porque testan en animales el maquillaje las colonias me consta que no bueno vamos terminando ya este haul que se me está haciendo un poquito largo decía que quería que fuera corto pero no hay manera con estas libretas son estas dos libretas voy a quitarle esto para que veáis el dibujo completo es preciosa no hay sueños imposibles y un mundo mejor es posible el interior es así de rayitas vale cada una valía tres euros es una tienda tipo Alehop que hay en en Palencia creo que no es cadena ya lo investigaré y si eso os lo dejo la cajita de descripción pero vamos son tipo Alehop así y pues seguramente las utilice como agenda para el siguiente curso terminamos ya el haul con dos cositas rápidas de calzado de las que os quiero hablar vale estas no son de rebajas pero me encantan y os las quiero enseñar vale bueno son preciosas para mi gusto me encanta el rollo étnico vale son de la zapatería Hedgeman son de la marca Graceland ahí lo veis Graceland y valen 24,90 me encanta las tenían también en blanco sin ninguna mezcla y yo las he cogido pues bueno con estas porque me parecen más bonitas en marrones más sufridas aparte también y otra cosita de rebajas que para mi ha sido lo más de las rebajas son unos botines que ya me los habéis visto por por instagram y son estos botines de sana vale mirad que tacón tienen tienen un buen tacón de altura bastante bien son anchos con lo cual seguramente sean súper súper cómodos yo os digo que no los he probado y tienen una tira de flequitos que a mi me encantan los veo súper chulos deciros que tenían también otros modelos uno en marrón así como de antelina con tacón más bajo en marrón chocolate otro tipo tomboy que se ha llevado tanto este invierno y que seguramente se siga llevando con correas y por detrás con cordones y algún tipo más así tenían suecos y los tenían todos a este súper precio vale de 29,99 a si si estáis viendo bien 2,99 y 9 o sea una pasada y bueno y se me ha olvidado una cosa de enseñaros voy a buscarla y os la enseño también de Shanna bueno ya estoy aquí ya la tengo la prenda que me faltaba de enseñaros que no se había enseñado y es un top deportivo este de Shanna también perdón que es que se me había olvidado buscarlo es de la Gym Collection su precio original eran 9,99 y yo me lo cogí por 1,99 ya me lo he probado es súper cómodo ya está se acabó bueno creo que al final no me ha quedado un vídeo tan corto y es que viéndolo bien en verdad bueno quizás no lo he aprovechado muchísimo muchísimo las rebajas pero ahora que miro a mi alrededor la verdad es que veo que estoy redada de cosas bastante prácticas y que voy a utilizar bastante así que nada siento el rollo que os acabo de meter pero espero que alguna de las cosas que hayáis visto si os gustan todavía la podréis encontrar en tienda nada deciros que tengáis una muy buena semana y un feliz verano y nosotras os vemos pronto en otro vídeo hasta pronto mis guaponcios ¡Mua! 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 Gracias.